Aunque el sector turístico estimaba una mayor afluencia de brasileños durante la temporada de verano de este año, esto no será posible debido a que todavía no se contarán con las visas electrónicas para los viajeros que deseen visitar México, esto a causa de presiones diplomáticas. Al respecto, el presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, Jesús Almaguer, señaló que no entienden las decisiones porque por un lado Estados Unidos orilla a México a endurecer las medidas migratorias con Brasil, pero por otro ellos promocionan sus destinos a lo grande para captar a dicho mercado. Pero pues lo lamentable es de que, o lo raro, para ponerlo en términos elegantes, es de que a nosotros nos obliguen a endurecer las medidas de admisión y ellos vayan y hagan promoción en Brasil porque hacen un stand gigantesco en cada feria. Y promueven Orlando y Florida y todo lo que ellos ofrecen, ¿no? Y vemos llenos de brasileños Estados Unidos, de turistas brasileños. Entonces, pues, en lo personal a mí no me parece ni aceptable ni consistente con la política que pide Estados Unidos que llevemos. Se mencionó que ya tenían un proyecto de promoción para recuperar a los viajeros brasileños, pues contaban con una serie de citas para contratar programas fuertes de este mercado para el Caribe Mexicano. Sin embargo, ahora con las decisiones de las autoridades federales, afecta las relaciones. Cabe señalar que en abril de este año la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció el regreso del visado electrónico para Brasil, el cual dijo que era resultado de las mesas de trabajo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Cilia Fernández.